Un momento emotivo vivieron los integrantes de la banda del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Belemitas, tras ganar el premio como la mejor percusión en su primera participación en el Festival de Bandas en Honor a los Héroes de la Patria, llevado a cabo en la ciudad de Pamplona este fin de semana. Hicimos una gran representación, los niños estuvieron muy felices, muy contentos, fue un esfuerzo muy grande el poder llegar hasta allá porque fueron semanas de ensayo de muchas cosas que se hicieron internamente para poder llegar y definitivamente el apoyo de los padres de familia de cada niño fue vital para que todo esto se diera de la mejor manera. El apoyo de los padres de familia fue fundamental en este evento tan esperado por los estudiantes quienes trabajaron arduamente durante semanas para obtener este título. Bueno, las bandas fueron calificadas por secciones, fuimos seleccionados como la banda con la mejor percusión del Festival, también fueron escogidas otras bandas como la sección de Liras, en la sección de Bastón Mayor, en la sección de otras dinámicas que habían internamente como la mejor banda del Festival, la mejor banda en show coreográfico y pues en este caso la banda de marcha fue seleccionada como la mejor banda de marcha en cuestión de percusión en el Festival. Jaiber Manso, instructor de la banda, habló acerca de qué se viene para la banda marcial una vez obtenido este título. Ahorita lo que se viene son más ensayos porque de una vez dieron la premiación, fuimos seleccionados para, fuimos clasificados para participar en el concurso nacional de bandas de marcha, que también se va a hacer en dicho municipio, entonces es una responsabilidad totalmente mayor porque ya iríamos en representación no del distrito sino del departamento también de Santander, entonces vienen muchos ensayos, vienen muchas actividades para darle fuerza a todo lo que tiene que ver con la música a nivel distrital porque sabemos que es el fuerte más grande que tenemos hasta el momento. Felicitaciones a la banda marcial del Colegio Belemitas por dejar en alto el nombre del distrito en este evento tan importante.